¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Mil años llevaré sin iniciar o hacer un vídeo Desde la fase de baneos, ¿eh? Siempre suelo quitar estas partes porque la verdad Pues bueno, que no tienen mucho interés Dejémoslo así porque realmente Una cosa que no me gusta mucho de R6 es el tiempo A la hora de entrar a partidas Que se haga tan largo como se hace Pero bueno, hoy me apetece Hoy la verdad que me apetece hablar con vosotros También me apetece marcarme una buena partida Ya lleva hora, bueno, ya Joder, que ya tiene que llegar La verdad porque es que literalmente hoy Estoy grabando esto justamente El mismo día que lo estáis teniendo Hoy día viernes, bueno justo me he Me he acordado que podría haber Grabado un pack opening, pero bueno Lo subirí este fin de semana, pero bueno Que básicamente hoy, para hoy Tampoco tenía vídeo, ¿vale? No tenía Vídeos ni para jueves ni para el viernes Por el hecho de que tenía un examen Que bueno, hoy lo he hecho, ¿vale? No me ha salido muy No me ha salido muy bien Que digamos, la verdad La electrónica no es lo mío Me parece una putísima mierda Pero bueno, es lo que hay He llegado a casa No me ha salido bien el examen He estado cabreado también por otra cosa Me he puesto a grabar Y le añadimos Bueno, del enfado de por sí Que llevaba a mi mala suerte Que he tenido en R6 Dentro de R6, jugando R6 Intentando grabar una partida He tenido bastante, bastante mala suerte La verdad que no salía absolutamente nada Y, pues bueno He decidido echarme una siesta He dicho, mira Le dan por culo Me da absolutamente igual Voy a pegarme una siesta Me voy a levantar Voy a ducharme Y voy a empezar a grabar Como un cabrón Literalmente Para toda la semana que viene Así que chavales Vamos a ver qué podemos hacer Vea, va Tengo muy buenos vídeos pensados Para este fin de semana Hoy, para hoy también Que después de este vídeo Quiero que lo veáis Quiero que vayáis a verlo Porque es un tremendo videazo Voy a intentar Porque eso sí que quiero Que quede una buena partida De verdad Voy a intentar Para hoy Como segundo vídeo de Rainbow Six Como tercer vídeo del día Voy a intentar Subir un reto Jugando sin sonido A R6 ¿Vale? Así que Bueno Vamos a ver qué tal sale La verdad Ese vídeo Sí que no os aseguro Que lo tengáis hoy Porque ese vídeo Sí que quiero sacarme Una buena partida Me da igual Las veces que lo tenga que intentar Es un vídeo Que me apetece Que sea entretenido De verdad Tanto Mi manera de comentar Como Por la partida en sí Por muchas kills Que me haga Etcétera Etcétera Así que Hoy lo más seguro Es que lo tengáis Todo el mundo activo Todo el mundo dejando un like Todo el mundo suscribiéndose al canal Todo el mundo activando la campanita Y después de este vídeo Después de Un par de horas De haber publicado Este vídeo También tendréis Un vídeo De Rainbow Six Extraction Que También se verán vídeos importantes De Rainbow Six Extraction ¿Vale? Muy pero que muy importantes Así que Vamos a ver qué podemos hacer Hoy Pues me he traído un café La verdad Para tomarme con vosotros Es que es lo que os digo Estaba muy tilteado hoy Me he ido a dormir Y he dicho Tío me voy a pegar una ducha Cuando me levante Y me voy a tomar un café Para que Para estar activo ¿Sabes lo que te quiero decir? Y nada chavales Vamos a ver qué podemos hacer La verdad Están en la zona de fuente Puede ser Bueno Están en la zona de taquillas Y ya está Está en la zona de taquillas Voy a pegarle un trago A esto Esperamos un segundo Perfecto Perfecto Vale Sí Esta es la zona de taquillas Vamos a ayudar Cuidado con CCTV Me molaría Tener cuidado Y tener controlado La zona de CCTV La verdad Está controlado Sí Está controlado Está controlado Me gusta Vale Podríamos entrar Perfectamente Podríamos entrar Perfectamente Vale Ok Vamos a aguantar aquí Porque el bandit Lo más seguro Es que vaya a rotar Tenemos al bandit Abajo Vamos a ver si el bandit Vive por abajo Vale Vamos a aguantar aquí Vale Segurísimo que van a rotar Estoy seguro ¿Buena? ¿Buena? No vi a nadie Por atrás Vamos Eso es ¿Buena? 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 Planta, planta, planta Vale ¿Buena? Lo tenemos En principio Lo tendríamos A no ser que me pegue Un wallbang Por la cara Cuando esté En el refuerzo ¿Vale? No sé ¿Dónde está el bandit? No Vamos a aguantar ¡Uy! Me la pegó por la cara Tú, el pavo Hostia Le piqué mal Y me la pegó La verdad Pero yo creo que buena rueda ¿No? Sí, eso es Vamos, chavales ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos ahí! ¡Venga, vamos! ¡Que esto se gana, coño! ¡Dios! La clave era dormir La clave era despejarse ¡Ay, la madre que me parió! Yo de verdad que Bueno, si os puedo dar un consejo Yo con 16 años Sin tener ni puta idea de nada Literalmente Si os puedo dar un consejo Cuando estéis puto amargaos Cuando no os salga nada Y cuando más queráis Que os salga algo Y no os sale De verdad No os encabezonéis Aunque tengáis un ego Aunque tengáis un orgullo De decir Por mis huevos Que sale No lo hagáis, tío Porque si sale Si sale No va a salir Como vosotros queréis De verdad ¿Sabéis lo que A lo que me refiero? Entonces Joder Es recomendable Descansar Tal, no sé qué Yo me he pegado una siesta No sé cuánto ha sido la siesta A mí me ha sido una hora y pico La verdad Me he levantado nuevo Me he tomado un café No, me estoy tomando un café Tal Increíble Increíble Me he pegado una ducha Increíble Y ahora Vuelta a la rodina Me voy a pegar una Vamos Una locura de grabar hoy La verdad Tengo mucho contenido atrasado Quiero Ponerme al día Y como digo hoy Voy a grabar bastante Así que si habéis Tenido los vídeos Un poquillo más tarde En lo normal Mis disculpas Por No tenerlos programados De días antes Soy un auténtico desastre Lo siento ¿Vale? Pero siempre cuando hay exámenes Y soy imbécil Porque no me acuerdo Como me pongo a estudiar siempre Los días antes Pues lógicamente Se me olvida De Programarme contenido Así que Os pido disculpas ¿Vale? Y bueno Intentaré que no vuelva a pasar Pero igualmente va a pasar Yo creo Pero bueno Es lo que hay amigos Les pasa a todos A quien no le haya pasado Miente Pero bueno Vamos a ver Pero esto Vamos a ver que hacemos Vamos a llevar cuidado Porque puede salir por aquí Me gustaría que Manteca La verdad Voy a cubrir a esta finca No quiero que No creo que No quiero que sea Ventil ¡Uy! ¿Y esto? Hostia, esto ¿Y eso, hermano? Vamos a ver si hay alguien Asomando por ahí Vale, no hay nadie en CCTV Vamos Venga Vamos rápido, amigo Venga Vamos No me gusta ese agujero Ahí debajo Me podría haber matado En cualquier momento Vale, vamos a ir A tomar a A tomar esto Vale Vale Ok Tomamos esto Me gusta Vamos a Cuidado por cámara Vale Vamos a montar aquí He's close on the wall One guy below Eastest He's gonna walk up east What up What up Eastest head That's what's beautiful What up No No Gente La tenía, tío La hice mal La tenía, chavales Qué F La tenía Pero bueno Qué F, tío Había que cargarse a ese pago Ay, la hice mal La hice mal Me pensaba que la granada Hacia ahora le había Le había cegado Pero no Ay, qué F La hice mal yo, eh La hice mal yo, chavales Mala mía Mala mía igual, eh Mala mía Vamos a ponernos un sledge Porque no estamos utilizando La habilidad de Ivana Para nada Así que yo creo que un sledge Va a funcionar muchísimo mejor Aunque ahora Van a ir a la zona de taquillas Y yo creo que una Ivana Viene bastante, bastante bien Así que yo creo que vamos a tener Que seguir utilizando a Ivana Porque sinceramente Yo creo que si no la utilizamos Es trolear bastante Uy, que tengo en esta cuenta La skin esta del año El tigre De locos Tú, vale Perfecto Puedes creer, tío Que no me puede comprar La skin esta del año Del tigre En mi cuenta principal Porque no tenía chapas Tenemos que hacer ya El pack opening ese De los alfa packs Porque me van a dar Muchos, muchas chapas Con eso De cosas que tengo repetidas Y necesito 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 chapas, gente Necesito chapas Vamos Para comprarme la skin, tío Una cosa que sí que es cierto Que me habéis dicho mucho De vosotros Es que cada vez Las skins estas De este tipo Le van subiendo más el precio Y la verdad Que yo no me di cuenta Pero puede ser cierto Y eso es una putada Que flipas, la verdad Tipo ¿Por qué le suben El precio, tío? A skins que Joder, macho No sé Que antes estaban Más baratas ¿Sabes? Tipo A mí me suena Que esas skins Estaban por 40 40k Yo me acuerdo Que esas skins Estaban por 40.000 chapas 100% Y ahora te la ponen Por 50, tío Ahora te la ponen Por 50, ¿sabes? 50 que hay chapas, tío Eso es una barbaridad Es una completa barbaridad Eso, la verdad Pero bueno Vamos a ver qué tal Tú, estar arriba Como había comentado Así que Vamos a puxear La zona de taquillas Y vamos a intentar Abrir las dos trampillas Que hay Y vamos a ver qué tal A ver si no muere El fuce, tío Me lo haría Que no muriese La verdad Vamos a llevar cuidado Por aquí Esto lo tiene reforzado Ok Vale Y hay una persona Aquí en el búnker Dame un segundo Vale Muerto Pasamos Ok Vale Hay un pavo al fondo No sé Voy a abrir trampillas Hostia, perdón No, soy imbécil, tío De verdad ¿Por qué sube otro, bro? Habían tres personas arriba, tío No entiendo No entiendo por qué No entiendo por qué sube otro, tío Están las dos personas Fuera de punto Bueno, ahora solo una What the fuck, tío Lógicamente me iba a venir El vigil por fuente, tío Pero la La esta por qué sube No entiendo, tío Nada Qué enterada Acaba de hacer, chavales Ahí fe, tío Ay, bueno Un 2-1 igualmente está bien, ¿no? Un 2-1 igualmente no está mal, chavales Vamos a ver si podemos levantar esto, tío Oh Qué fe, tío No tenía balas aparte Para piquearle al vigil Que sabía que me iba a piquear Desde Al fondo del pasillo Pero me quedé sin balas, tío Aparte porque le fallé al Al Kazkan Debería haberlo matado antes Pero bueno No pasa nada Vamos a taquillas Va, venga Vamos a pillarnos ¿Qué nos pillamos, tío? Una mira no estaría mal Pero está baneada Qué fe, tío Una mira no estaría mal Eh Un Guardian Guau Me apetece Guardian, en verdad Guardian está guapo, en verdad, tío Guardian mola mucho, tío Guardian mola bastante, brother Yo creo que vamos a A utilizar un Bandit Con MP7 Con silenciador Y sin mira Yo creo que sí Vamos a hacer un poquito De Banditrick Yo creo En la zona esta Donde nosotros Siempre estábamos puseando Y vamos a ver Qué podemos hacer Pero uno o dos, gente Esto se complica, ¿eh? Nah, hemos fallado Nosotros ahí, tío Hemos fallado Nosotros ahí, la verdad No, no, no tenía No suponía En ningún momento He llegado a pensar Que me podía subir otra persona, tío Porque ya estaba El Bill romeando vivo Y yo, ¿para qué me va a subir otro? Si realmente he estado Tres para tres, ¿sabes? Si me acabo de cargar Al Kazkan y al Smoke Creo que era No sé qué hace el Smoke aquí Que el Smoke estaba aquí ¿Sabes? Entonces, tío ¿Para qué me va a subir otro? Pero, pero sí Parece ser que sí Parece ser que ha visto la oportunidad Y se ha lanzado Un mono, tú Le ha salido bien Lo peor Vale, vamos a hacer esto Perfecto Vamos allá Vale Vamos a reforzar aquí también Perfecto Vamos a recuperar esto de aquí Para poder tirar C4 luego Y vamos a poner aquí Una carguita de De Bandit Para tenerla ya Colocada Vea, va Vamos al lío, tú Vamos al lío Que esto hay que ganarlo, gente Esto hay que ganarlo Vamos allá Vamos a mirar un poco de cámaras La verdad que llevo mil años Sin mirar cámaras La verdad Te lo oyo En todo el día No he mirado cámaras Vale, por aquí parece ser Que no han respawniado Por zona de accidente Vale Vale, parece ser que Que han respawniado Por la zona esta frontal Por la zona de principal Y todo esto Sí, porque Las demás cámaras Están vivas Así que yo creo que sí Han respawniado Lo he visto al final Del todo, gente ¿Cómo se les puede Colar una persona A tres tíos Que hay Aguantándoles ¿Cómo se les puede Colar una persona, tío? Es que ¿Qué defensa es esta, tío? Es que A tres personas Se les ha Se les ha colado Un tío Que ha entrado Por pitos Solo Y corriendo Como un mono Bueno Vaya barbaridad, tío Vaya barbaridad, tío Es que La suerte que tengo hoy Es increíble Pero bueno La suerte que tengo hoy Para Para jugar R6 es increíble De verdad lo digo, eh Es completamente increíble Pero bueno, chavales Hay partidas Que son así Y es lo que hay, la verdad Hay partidas así Y toca aguantarse Pero bueno Esa piña, bro What the fuck Esa puta piña Que iba perfecta al sitio Ay, se complica esto, eh Chavales Yo creo que esto Es bastante F Diría yo, eh Esto diría que es bastante Bastante F La verdad Pero bueno F, tío No se puede hacer mucho más La verdad No se puede hacer mucho más Para una vez que me Es que ha sido el timing De locos Para una vez que me ponga a mirar Cámaras, tío Justo Abre la rotación Donde me puede ver El de pitos ¿Vale? Y aparte Se le escuela A una persona Por pitos A tres personas Cuando yo estoy mirando Las cámaras Es que es una cosa Impresionante Es una cosa impresionante La verdad Hostia puta, tío Joder Qué mala suerte hemos tenido Chavales Bueno, es mala suerte Es lo que hay Es lo que hay, amigos Pero bueno Es lo que toca, chavales Es lo que toca, la verdad Es lo que hay A veces pasan cosas como esta Bueno Cuando juegas solo No lo puedes cambiar Es lo que toca Bueno Pues vamos a ver Si nos podemos llevar Alguna kill Pero esto está perdido ya Os lo digo Este está bastante Bastante perdido Creo yo Está bastante Bastante lo sé Pero bueno Vamos a poner Las dos baterías Del tirón No me voy a calentar La cabeza Vamos a poner Las dos que me quedan No voy a quemar No voy a hacer Banditrick ni nada De hecho yo creo Que nos vamos a ir Fuera de punto y tal Vamos a colocar Las dos últimas baterías Para la zona de oficina Y directamente Pues yo que sé ¿Sabes? Tipo Vamos a verlo aquí Perfecto Vamos a poner esta aquí también Ok Y nada Nos vamos a ir Pues yo que sé Vamos a quedarnos Por la zona de rojas Para poder evitar Que no sube una persona Por pitos y todo esto O sea Me pensé que era un dron De esto Vamos a reforzar aquí Y aquí estamos O en el final Algún refuerzo No Vale Vamos a reforzar aquí Pues yo que sé Para que no haga un wall Para lo nuevo que sea Ok Y nada Vamos a ver Que podemos hacer Amigos Vamos a aguantar En CCTV Pero es que es Es muerte eso Tío Suiciarse yo creo Aguantar en CCTV Suiciarse Vale Tiene un back Ok Está abriendo abajo Vale No ¿Por qué quería tirar el C4 ahí? Para este pavo Vale No me lo iba a cargar Porque no estaba tan arriba Pero por si me puseaba Una persona por escaleras Que era lo más lógico Pues por eso es C4 La verdad Qué fe Tío Qué fe Tío No era mal el C4 Si imagináis Que me lo ha dado Tío Ahí Se ha quedado ahí Tío Qué putada Bueno Nos hemos llevado dos kills Interesantes Yo creo que esta ronda La ganamos Pero no me interesa No me interesa O sea La perdemos mejor incluso No creo que este vídeo dure 35 minutos La verdad Pero yo creo que la vamos a ganar Yo creo que la vamos a ganar Sinceramente No creo que la perdamos El El mozi este Se va a cargar al back Mira Está injured De hecho Está injured Va Pues va a utilizar al que está injured Como Como cebo Y ya está De hecho le ha visto la pierna Está allí en servers Al Al que está injured Bueno Bueno Pues me toca la polla esto Porque se va a alargar mucho el vídeo Pero bueno gente Nosotros aquí hasta que perdamos Nosotros aquí hasta que perdamos a full Voy a jugar con Vamos Con todo La verdad Vamos a poner dos mira ahora Que me apetece jugar un poquillo con Con mira ahora Yo iría a aduanas Por los cajas ¿Sabes? Por trolear Vamos a ponernos Vamos a ponernos esto Perfecto Vale Eso es Ok Y vamos a poner la skin esta del tigre Tío Que me mola la verdad La skin esta del tigre Mola mucho tío Mola bastante Y con esto Mira si tenemos también el amuleto Pues impresionante la verdad Perfecto Pues vamos a ver que tal gente Buena ronda Nos hemos llevado dos kills ahí Nos hemos llevado dos kills ahí en cctv Bastante interesantes la verdad Pero el que me ha venido por escaleras Tío Sabía que me iba a venir una persona por escaleras Gente Pero bueno Yo si la he liado con el c4 tío La he liado con el c4 Lo que hay Vamos a ir a reforzar trampillas del tirón Porque yo por lo menos no me voy a quedar aquí Vale Aquí Vamos a reforzar la otra Perfecto Vale Y nos vamos para punto Nos vamos para punto Yo creo que Nos vamos a quedar por Gracias por quitarme 20 de vida amigo Nos vamos a quedar por las zonas aduanas yo creo No me voy a quedar dentro de punta La verdad es que me da pereza Vamos a colocar las 4 baterías de bandit aquí detrás Y a tomar por salgo ¿Sabes? Ya va No se donde tío el móvil tío Sinceramente No se donde dejar el móvil Pero bueno Ponemos esto por aquí Perfecto Literalmente soy el único que está reforzando Vamos a poner esto por aquí Vale Vamos a poner esta otra batería por aquí Y las 3 que me quedan O 2 que me quedan Las pongo aquí también Ya va Y ya tenemos toda la zona de baño cubierta Perfecto Ojo Están puseando Esta zona de aquí diría Oh no Es la ventana Si Vale Vale Ah no van a apoyar por ahí Aquí no hay nadie Perfecto Vale pues vamos a levantar por aquí Vamos a llevar cuidado con baño Ok Paríamos a subir Vamos a pusear ahora Bala Ok Es enjuro Bala No Me tenía que aguantar ¿Dónde estaba el pavo? Ah A ver No lo he visto tío Ni siquiera lo he visto eh A ver el tiro Ah me ha pegado el tiro Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Partida un poquillo XD Pero bueno Nos hemos hecho 10 kills La partida ha estado en 3 días Ha estado graciosa Así que un placer como siempre Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós